El Centro de Salud de la Parroquia SUA se encuentra en plena reconstrucción y por esa razón el personal médico está laborando en las instalaciones del gobierno parroquial de esa localidad. Bueno, pues el Centro de Salud ha entrado en un proceso de ampliación y remodelación mediante un proyecto que tienen ellos con el Ministerio de Salud Pública y se nos ha solicitado que les facilitemos el espacio para que ellos puedan seguir atendiendo normalmente a la ciudadanía. De esa manera nosotros hemos procedido a cederles un espacio. Alrededor de un mes y medio ellos van a estar aquí ubicados atendiendo normalmente al público. El presidente parroquial, Fernando Arcos, informó que en el consultorio provisional se atienden algunas áreas, tal como se lo hace en el Centro de Salud mismo. Medicina general, odontología, todos los servicios de obstetricia, todos los servicios que se tienen en el tema de las vacunaciones y demás servicios que brinda normalmente el subcentro de salud. Nuestro equipo informativo intentó recabar más información con el pronunciamiento del personal médico, pero se negaron a dar declaraciones públicas, aduciendo no estar autorizados para ello. Sin embargo, la autoridad parroquial nos habló del número de médicos que atienden diariamente a la comunidad. Tiene alrededor de tres, cuatro doctores, más las enfermeras que también brindan el apoyo en el tema de la atención al público. En su Adiana Bravo, su noticiero.